Ey, no se juegan, eh, así que ahorita voy a dar un sida impresionante Voy a tirarme acá porque aquí es donde, cuando los niños se vuelven hombres ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay, güey! 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 ¡Ahí estamos! ¡Ah, mira! ¡Esta es la maquinita! ¡Mira, mijo! Si sabes manejar esta, esta maquinita, te pagan a 55 ¡Corre, puñetón! ¡Chingo a su madre! ¡Oh, que me mato! No me estoy campeando, a mí me vale madres Voy a sacar el cuchillo en este juego ¡Cuál corro más rápido! ¡Una caja, mamón! ¡Una caja! ¡Cállate en la caja, cabrón! ¡Cállate en la caja, cabrón! ¡Oye, ey, ey! ¿Qué es esto? ¡Quiero, quiero, 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 quiero! ¡Ay, es un rifle, güey! ¡Baila mi caraza! ¡Ay! ¡Ay, cristo! ¡Dame fuerzas, cristo! ¡Ay, puta! ¿Con cuál me curo? Ahorita le voy a poner en la madre al que me estaba disparando Ahorita le voy a aderezar el horto Mira, hay un puñetón ahí Ahorita le voy a regresar al gulag A ese cabrón Aquí me voy al cielo ¡Para la verga! ¿Eso es del zombi? ¡Uralé, güey! ¡Wow! ¡Mamón! Voy por acá Yo pensé que Es mío, es mío, es mío ¡Quítese, pendejos! Ni siquiera sé que sea, pero es mío Ay, güey, no sé qué estoy haciendo Dame esto Esto sí lo quiero Este es mi arma, ¿no? Porque yo creo que personalicé una Ojo que no tengo placas Que las placas son todo aquí O sea, el sniper es la única arma que he personalizado en este juego Yo cuando jugaba el COD Cuando estaba más chiquito Era el típico, güey Que entraba a todas las partidas Nada más hacer quickscopes Y se metía buenas partidazas O sea, tampoco 900 kills, ¿no? Como todos, pero Pero buenas ¡Ay, güey! Estos disparitos ¡Esta madre! ¡Para que aprenda, cabrón! Le voy a reventar las llantas ¿Cómo tiro granadas? ¿Cómo tiro granadas? ¡Ay, eso no es una granada, pendejo! ¿Cómo tiro granadas? ¿Sabes qué? Asómate, güey Voy a ver que te asome ¡Muélete, imbécil! ¡Respétame! ¡Ay, no! ¡Rambo! Es que no sé, güey No sé nada Vinche John, salchichón Rambo En La verganza Esta mierda de skins te da, güey Esto está de huevos, cabrón Porque no tengo ni una skin ¡Uf! ¡Ay, Dios mío! Bájate, bájate, bájate El putazo está afuera ¡Ambush! ¡Ambush! ¡Emboscado! Esto lo aprendí del Free Fire, cabrón ¿Cómo ven este pendejo? Chingar a su madre, güey Eh, mira, esta se ve buena Y esta se ve mejor todavía No sé, no sé Ni siquiera sé Si estoy haciendo bien las cosas Yo las hago No me preguntes No me preguntes Solamente actúa Eso lo aprendí De mi madre ¡Ay, Cristo! ¡Dame fuerzas! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Con cuál me agacho? ¿Con cuál me agacho? ¡Más! ¡Agáchate más! ¡Al suelo! La otra era más pro Ah, pues yo que sé Pues voy por la otra Si el chat lo dice Yo obedezco Si el chat lo dice Yo obedezco ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! No llegas a mi mamá Que me pegaste así Porque es una humillación ¡A la verga! Sus disparos eran morados Y todo el pedo Explícame tú Cómo me dio esa mierda, güey Explícame tú Cómo me dio esa mierda ¡Abra! ¡Zaz, culebra! Chivito el precipicio Se llama esta En último segundo Voy a abrir el paracaídas ¡Mira, mira, mira! ¡Zaz! Mira, esta está buena Ahí dice Está bueno, agárralo ¿Esto qué es? Esto se ve bueno Esto se ve bueno Todo se ve bueno En este pinche juego ¡Ja, ja! Mira, placas Esto Para de lejitos Y andamos Equipado Para la guerra Puro personaje La máscara Ni siquiera sé para qué sirva Me la voy a poner Nada más porque no sé Para qué es Creo que ¡Ah! Son ¿Cómo lo quito? Lo hacemos para que no No me escuchen, ¿no? Me imagino O es para que no Escucha a nadie Si me están follando Al menos no escucho Que me follen Ahí hay un puñetón Me está apuntando No me está viendo a mí ¡Está viendo mi moto! Eso es cuando tienes que Tener un buen set de armas Para jugar Con la gestión de dinero Para radares ¡Ah! Muchos putitos Esas cosas que Yo puro Machetazo limpio Como espartano Por aquí morí, ¿no? Deben de quitar aquí mis cosas ¡No está viendo a mí! ¡Está viendo mi moto! ¡A la verga! No, pues no sé, güey Te juro que no sé Yo nada más estoy corriendo No veo nada Yo no escucho nada, güey No sé, güey ¡Ah! No puedo encontrar hanging No sé, güey ¡A la verga! ¡Gracias!